Parece que a la cantante no le cuadran los números de su último vídeo Thalía. Foto, Dimitrios Camburis, Getty Images for Tony Awards Productions ¿Qué está pasando? YouTube, los números de mi vídeo están estancados ¿Qué está pasando? Actualícelos, exigió la intérprete mexicana, Thalía, a través de sus historias de Instagram. Ha sido el portal de la revista quien, el que reveló el aparente problema que vive la intérprete con la famosa plataforma de vídeos. El vídeo fue compartido el pasado 29 de enero y para el cierre de esta nota, la reproducción ya contaba con más de 20.018.167 de vistas. La molestia de Thalías surge al ver que los números del vídeo parecen no subir cuando ella misma sabe por sus fans que el material se está reproduciendo, pero al parecer, según su crítica, YouTube no está actualizando la información. De momento se desconoce si la cantante ha recibido alguna respuesta de parte de dicho medio. La canción, por otra parte, es el primero dúo que realiza Thalía con la joven argentina Lale y Espósito, con quien además parece haber surgido una linda amistad que la mexicana ha presumido en sus redes sociales. Anastasia Yavidko, la Kim Kardashian rusa, con la retaguardia, más bonita del mundo. Kendall Jenner, un blazer, medias negras y nada más. Águeda López con diminuto bikini rojo y a los besos con Luis Fonsi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!